Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas Quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Música Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quede con heridas bien abiertas Ya no me importa lo que piensen los demás Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarlos Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Como a ti te gusta Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Arre y no te vayas, quédate por siempre Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Mi amor, quererme como a mí me gusta Gracias por ver el video